Hola chicas, hoy día haremos una trenza 3D. Primero vamos a hacer varias coletas con todo el cabello. De esta forma. Luego tomamos la primera coleta. La partimos en 3. El mechón del centro lo vamos a separar por un momento. Y la segunda coleta la vamos a partir en 2. El mechón que habíamos separado lo ponemos en el centro. Solo vamos a separar los mechones del extremo. Nuevamente vamos a tener 3 mechones que los vamos a amarrar con la tercera coleta. Y ahora jalamos para dar volumen a nuestra trenza. Jalamos primero los de los lados y luego el del centro. Y ahora es como si volviéramos a empezar. Bajamos los mechones que habíamos separado y va a ser como si fuera uno. Y lo volvemos a partir en 3. Separamos el mechón del centro. Y la siguiente coleta la partimos en 2. En el centro de ella colocamos el mechón que habíamos separado. Y los mechones del extremo los subimos. Nuevamente tendremos 3 mechones que los vamos a amarrar con la siguiente coleta. Bajamos el cabello separado y jalamos para dar volumen. Yo les recomiendo que primero jalen los de los lados y luego el del centro. Y es así como vamos a seguir avanzando. No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que cada vez que subo un video te llegue a tu correo. También déjame en los comentarios que peinado te gustaría que haga para el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya no tengan más coletas siguen aplicando la misma técnica que les he enseñado al comienzo. Solo que la diferencia es que les va a quedar los 3 mechones sueltos los cuales tienen que amarrar. Bajan el cabello separado y comienzan a jalar. El peinado sigue saliendo igual. No porque se les acaben las coletas les va a salir algo distinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conforme van jalando le van dando el volumen que ustedes desean. Eso también va a depender de la cantidad de cabello que tengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y listo es así como les va a quedar el peinado espero les haya gustado el vídeo y y y y y y y